El nuevo iPhone XR tiene una nueva pantalla liquid retina de 6,1 que llega hasta los bordes, una nueva cámara con HDR inteligente, modo retrato y control de profundidad. Viene con el A12 Bionic, el chip más inteligente y potente en un smartphone, además es resistente al agua y al polvo, y tiene 6 acabados, negro, blanco, rojo, coral, azul y amarillo. Incluso tiene Faceit, hermosos selfies en modo retrato, Animoji y Memoji para uso en fotos, videos, mensajes y llamadas de FaceTime. Echa un vistazo a algunos consejos sobre cómo tomar fotos con el iPhone XR. Edit post.